no déjame decirle a Naomi que sube, Naomi tu lámpara Naomi la lámpara gracias qué no ya está dormida para mí vamos a hacer una ¿dónde está César? se me fueron muy lejos buenas noches ya estamos aquí en nuestro punto estamos aquí en Tecama Estado de México para mayor ubicación para los que conocen por aquí estamos cerca de la base aérea de Santa Lucía venimos a una zona que está un poquito despoblada de un lado está poblado porque hay casas, habitaciones pero hay una pequeña historia que les vamos a contar por ahí entonces estén pendientes ya llegamos, comenzamos, hoy vamos a contar la historia les presento primeramente al equipo otra vez aguas con el lado porque estamos un poquito resbalosados hoy aquí sí hay como siempre Fernando Alemán que tal buenas noches Camaleón como lo conocen mi sobrina Denise nos acompaña hoy mi compadre César mi compadre César buenas noches y mi comadre Itzel buenas noches bueno buenas noches a todos Anitta Anitta Hacker gracias por compartirlo Lupita buenas noches Xiomara gracias nos cuenta la leyenda de que ven esta serie de si alcanzan a mirar vamos a dar un poquito de vista todos estos árboles que están aquí en esta avenida grande está a espaldas de una unidad habitacional que es la que está del lado derecho y del lado izquierdo están los árboles cuentan la leyenda que aquí este tiempos pasados eran sembradíos estoy estamos correctos que eran sembradíos y que aquí pues a quien colgaban a los que se portaban mal a los que robaban y todo eso en aquellos tiempos entonces vamos a dar un pequeño rondín dentro de estos este pequeño digamoslo así cementerio de ahorcados bueno saludos Vangelia gracias buenas noches Francisco buenas noches compartan por favor vamos a comenzar vamos a hacer un poco de silencio para que saquen los screenshot audios y todo comadre comadre que onda se pedieron meter a ver vamos mande Lupita, buenas noches Acá hay Bueno, vamos a ver Me espantaste, hermano Pensé que venías atrás Adelante con ellos No Ok, con cuidado nada más ¿Quieres la lámpara, Axel? Por aquí está lumbres al suelo Estos eran los famosos árboles Donde colgaban a la gente Sí ¿Qué se oyó? ¿Luz corral? Sí, déjame ver Saliendo aquí Recuperamos señal Siguiendo un poquito más La señal de este lado Se nos va un poquito la luz También Gracias, hacker Ah, muy cerquita Muy cerquita Vamos a ingresar A ver si no se va la señal nuevamente La lámpara Adelio, hola Vamos a ir Tú No, no, no. Sí. ¿No oíste un niño? ¿Qué es aquí, hermano? ¿Material? Sí. Oh, sí. Está bueno, hermano. Mírala. Sí. Bueno, cuenta la historia, Gerardo, que en esta serie de árboles que están a un costado de una carretera, en aquellos tiempos, este, eran unos sembradidos grandísimos. Y, pues, aquí a la gente que robaba y se portaba mal, pues, los ahorcaban. Entonces, vamos a tratar de enfocar unos árboles grandísimos para que, pues, chequemos. Como este que está al frente de mí. El problema, como había abierto, estaba abierto un pedazo. No hay reja, pues, quisimos entrar un poquito, miren. Se ve, este, abierto. Pasamos, pero es un pequeño recorrido. Estos son los famosos árboles donde ponían a la gente que se portaban mal. Saludos, Daniel. Saludos, Daniel. Saludos desde Argentina. Como no, Karina Velasco. Ah, no, Karina Valdiviris. Muy bien, pues, saludos. ¿Qué? Ahí. ¿Es un árbol? Pues, esos son los... Ese es un árbol de los... Pues, dices que desde aquí... ¿Qué te dijo el señor del granjero? Eso que nos colgaban, que antes nos colgaban. Saludos, Cristian. En estos arboletes, ve. ¿Como cuánto han de medir, hermano? ¿Van de estar entre los... 15, 20 metros? Fácil. Se ve que son antiguos. ¿Así en el arco donde están? ¿Hacia adentro? ¿Ya lo viste? Sí, el arco. Sí, se ve en medio. Anita, saludos. Saludos, Dani, desde Huahuatoca. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Así es, este... Señor Octavio. A darle. Un ratito. Vamos a ver. Enfocar estos árboles. A ver qué... Qué escuchamos o qué vemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí. Están mostrando ahí. Sí se escucha a lo lejos, pero muy lejos. Algo de música, banda, en vivo. Un lobo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Como un lobo? Bueno, como un lobo. Perro. No me gustó ese. ¿Cuál? Ese ya vi. ¿Ese qué? No. ¿Es de un motor? Creo que sí. A ver si calmó. No. 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 Buenas noches desde los ángeles. Bueno. No. 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 Saludos Margie Ok Hacker Milka, buenas noches Ceci Rubio, Castañeda, buenas noches No veo a César Voy a los árboles como habíamos quedado No veo a César No veo a César No veo a César No veo a César Perdón por la interrupción Pero se corta un poquito aquí El internet Seguimos dándole vista aquí a los árboles No veo a César Como pueden ver de este lado Hay una zona habitación Unas casitas de este lado Pero obviamente muy separado de donde fue en aquel tiempo Cuenta la historia, pues Los ahorcados en estos árboles grandísimos Como de más de 15 metros Como de más de 15 metros Hubo arcados, Octavio Ahorcaban a la gente que se robaba el maíz Toda la cosecha de aquellas personas en aquel tiempo Entonces, sí están muy grandes Alrededor de 15 metros de alto Y pues aquí ahorcaban a la gente Como lo que hacen ahorita actualmente así en el norte Los narcos Los narcos que atrapan a la gente Y los ahorca por ahí Hasta de los puentes Pero aquí esto fue en aquellos tiempos Por eso estamos grabando Todo hacia arriba Los árboles Estamos aquí En Tecama, que estado de México Cerca de La base aérea de Santa Lucía Por los que ubican de este lado Saludos Marta Buenas noches Lupita Vargas Compartan por favor Vamos a avanzar Un poquito más para atrás Donde va a pasar Los vehículos en los que venimos También cuenta una historia Más reciente Donde hubo un accidente Y hubo Un par de muertos Entonces vamos a A ese pedacito Y estamos a unos metros Estos son Bueno chicos Aquí nos encontramos Donde hubo un accidente En esta carretera Un poquito En esta curva más bien Se encontraron dos carros de frente Y uno pues estampó Precisamente en estos árboles El otro Se dio la fuga Pero los que se quedaron aquí Pues Fallecieron Precisamente en este lugar Aquí estamos Saludos Carmen Aquí fue la del accidente Fija ¿Qué es el accidente? De los carros que se encontraron aquí Este fue más reciente ¿Qué? Del accidente Sí ¿Fue en este o en aquel arbolito? Aquí en esto La otra vez Este estaba más oscuro Está más o menos Hace rato Cuando ustedes estaban Dentro de aquel inmueble Terreno Sentía a alguien Atrás de mí Pensé que ya habían No iban a alcanzar No manches Te lo juro Que volteé De hecho la lámpara No quería ni prender Hermano La otra vez Por ahí está Margie O por el que está A mi lado izquierdo Donde estábamos grabando Donde fue el accidente Porque fueron en estos dos Están muy pegaditos Aquí fue el accidente ¿Qué fue eso? ¿Vampiros? Pájaros Ok Si son vampiros Murciélagos en todos los casos Dice mi hija Vampiros No confundas Con los murciélagos La otra vez igual, ¿verdad? Nos sacaron así Por el poste, ok Gracias Vamos a tratar de Si la ven Sáquenle un screenshot Por favor Que aquí hay una mujer ¿Sí? Vamos a estar checando aquí ¿Entonces fue aquí O en el otro árbol? Fue en este ¿En este? Ah, con razón Para que Hale nuestro camino Vamos a rodear Un poquito el arbolín Pero me dijo Margie Que están por aquí Por el poste A ver No me muevas la luz Estás viendo Que traje la cámara De Última generación ¿Qué? Que hay una mujer Aquí por el poste Por el poste Por el libro No está una señora ¿Qué? No sabes ¿Qué personas fueron? ¿Niños o...? Sí, fue una familia ¿Una familia? Sí ¿Una familia? Alberto Reyes ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Qué? 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 De nada Alberto Aquí está otro de los famosos árboles ¿Hay algo de que lado, compadre? ¿Algo bueno de aquel lado? ¿Se mira el árbol de diferentes zonas? Yo he hecho cargo de una señora ahí parada Ahí Sí, entre el poste y el árbol No, no hay ningún lago ¿Hay un lago por aquí? No No, Daniel Saludos, Adrián ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí, tío? ¿Sigue ahí? Chicos, hace rato ¿Vieron por ahí algo? Me avisan Screenshop, por favor ¡Vamos! Abajo de la rama delgada hay un hombre ¿Por aquí el mar? ¿Quieres tu celular? Puedo grabar detrás de mi, claro, vamos a ver En este ¿A la anterior? Ok ¿Qué viste? Vamos a ver ¿Cuántos los están viendo? ¿Mandija? ¿Cuántos los están viendo? Se pixelea un poco Ok Salud hija Bienvenida, buenas noches María Flores Sí, se va un poquito la señal Lo voy a acercar un poco Vamos a acercarnos un poco Con cuidado Estamos precisamente abajo del árbol ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, el murcil agastico Lo rodeamos ¿Lo rodeamos? Vamos a rodear el mismo árbol Ven, hija, con cuidado ¿Vamos bien? Ok Gracias, Iván Saludos, Arely Voy a alumbrar un poco el suelo Porque si no nos caemos Está un poquito resbaloso por la lluvia Que estuvo hace rato por la tarde Estamos del otro lado del mismo árbol ¿En este? ¿Sentiste algo? ¿Viste algo? No Ok Regresamos al mismo árbol ¿Viste algo? Gracias. 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 Vamos a caminar de este lado para no caernos. Vamos a caminar. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué fue eso? Saludos, Ceci. Un gusto, Mari, tenerlos aquí conmigo un rato. Gracias. Catch our lives. Cuando, al lado será brindante a los amigos y de erstmalos, no veo nada a verlas en o una chica tío el nombre ya que no hay nada, pero que? que viste? una silueta de este lado, por ahi? si, si a ver vamos cuidado por aqui? alla? no esta si, si lo escuchamos donde? de ese lado verdad? si se escucho el grito de hecho ahorita esta denis se alcanzo este aqui vi una silueta alejandro, saludos ande? como que vuelan pero no se escuchan los letras wey ya vi dos pero no se escucha, osea no se de que letra ah si ese ratito igual y vi dos si si es posible que sea el señor que murio por aqui que se vio si, si la sancha en el coro de hecho denis estamos checando el arbol quemado porque la gente el publico nos esta diciendo que ahi hay algo que viene alla? no se ve carro? no no verdad? se me figuro bueno la misma silueta que vio esta denis yo la sentia ya cuando se me fue la luz de aquel lado de hecho sentia ahorita aqui de este lado por este lado medio blanco blanco? no? no yo lo vi negro no es el mismo no no para el pico que te vio la que te vio la que te vio la niña pero que te vio ahí viene un carro no? me ha quedado carro donde? la autopista la autopista veronica veronica alvarez buenas noches bienvenida para los que van llegando chicos eh venimos estamos en el estado de mexico municipio de tecamac cerca de la base aérea de santa locia venimos a investigar donde hay unos arboles pues no tan grandes bueno si algo considerable de mas de 15 metros de altura donde fueron ahorcadas bastante gente que se porto mal en aquellos tiempos robaba y toda la cosa por ahi asi pero una de las mas actuales ehm de este lado aqui por donde esta el poste hubo un accidente murio una familia se encontraron dos carros en esta misma carretera y pues y aqui cuando llueve se empiezan a escuchar el ronar el ronar de un niño y de un niño y de un niño mande cuando llueve cuando esta lloviendo mucho se escuchan el rito de una señora a ver les voy a y de un niño tambien les voy a pasar un dato que me acaban de decir que cuando llueve de este lado se escucha que? una señora y un niño una señora y un niño ah ok ok dice que si silvo un pajarino hay que hay que este repetir el seguido para ver si nos contesta si porque de este lado hace rato fue y desde hace rato algo fue aca hay que hay un chino de brujas tambien de brujas? de brujas ok octavio ahorita lo checamos hay que quemarla si ultima parla se ve un palo si se ve a la dejo es una tristecita eh de aquel lado pero que te crees que la energía que dijo esta venís de este lado si se siente vente aqui al árbol quemado y vamos a ver que onda neto creo que si se siente no muy buena eh no muy buena la energía después de que es posible Dani es posible mira vente César vamos a silbar porque a ver si nos contestan aquí en el tronco este quemado no no hay nada en los árboles hasta ahorita no hay nada en los árboles hasta ahorita no hay nada en los árboles hasta ahorita Pero dice Karina que también los llegaron a escuchar todos. ¿Tú seguidores? Sí. Lo mismo grito que escucharon el grupo de la gente. Sí, lo escucharon, lo escuchamos varios. ¿Tú crees que se puede ver esta transmisión pero de nuevo? Pues a la tuya. Sí. Ok. Sí, vamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es ahí, se me figuró algo. ¿Aquí en este de aquí de frente? No. Aquí. A ver. A mí allá no tienes que ir. Sí, me voy a tirar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No. No hay nada. 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 ¡Papá! No sé si es parte de una pachanga, pero aquí vi algo. Por aquí, por aquí fue, al niño que dijo papá fue este, viene con nosotros. No, no pasa nada chicos. ¿Para qué les digo, ay si fue un niño o algo? No, 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 no. Es que mi esposa se bajó de la camioneta y se despertó mi hijo que venía dormido. Pero no pasa nada. Sí, mi hijo. Me gritó papá. Pero ya se volvió a cerrar en la camioneta mi esposa con él. Gracias. Gracias. ¿Es donde estabas tú ahorita ahí en el material? No, acá no, en la mitad. Vamos a continuar para meternos en una casetita. Ya me había asustado, dicen que los asustó mi hijo. Este canijo que se despierta a la medianoche, pues qué bárbaro también a mí. Ya venía dormido desde hace rato y qué bárbaro. Pero continuemos con esto. Se ven ahora, si uno que otro sí se mira. Podemos caminar entre los árboles. Este está un poquito difícil. Pero, a ver, por ejemplo. Vamos a checarlo. Este tronco, pues ya, ya fue. Es que hay unos sitios donde están enmayados. Bueno, mira aquí ya le hicieron un hoyo. Un hoyo para pasar a la propiedad privada. Vamos a ingresar. Pásale, Nich. Vamos a ingresar de este lado. ¿Qué dijo? Que ya estás bien. Bueno. De este lado están los árboles. ¿Qué pasa, hijo? ¿Eh? No, nada. Pero aquí es el... No había... Creo que... ¿Vamos a ir a la caseta? No. ¿Qué? Ok. ¿Qué pasa? Sí, hay alguien ahí que lo golpeamos. Vamos tres personas dirigiendo. ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo le? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Sí, yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos de este lado y este pequeño cubo. María, buenas noches. Con cuidado hija. No, no, no. Sí. 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 Está pequeño el cubito. Yo creo hacer una caseta. Una caseta de vigilancia me imagino. Sí, porque... Ok, si nos contestan el seguido nos regresamos. Perfecto, hasta el momento no. Chicos, no toquen nada por cualquier cosa. Claro. Hay que salirnos de la propiedad. Ten cuidado. No. Ay Dios. Sé que era un baño, ¿qué iba a hacer? O es un muro como... A ver si es por millones o algo así. Sí, ¿no? Ay, ayúdame. ¿Qué? Sí. 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 Ok. Ok. Sí, dicen que si nos responden el servido mejor le lleguemos. Sí, ya van. Este es el material que se han estado robando, qué bárbaros. Sí. Sí. ¿La pared está? Sí. Sí, le siento la pared. Está bien. Se están llevando poco a poco. Está dura. Sí. ¿Cemento blanco? Cemento blanco. ¿Qué fue eso? Ese aquí también es otro cuarto grande. ¿Ese de allí enfrente? ¿Lisa? Sí Vamos a verla Ya estamos dentro ¿Tú pasaste? ¿Hasta allí? No Sí, está bien para ahí Es que está muy largo ¿Manda? Es que está muy grande el terreno ¿Está muy grande? Sí Ya me llegó un susto ¿Manda? Tú lo viste Sí, si nos regresan al servido Aquí ya no se acuerda ¿Alguien no se hable de un estío? Salve Cuidado Son como unos cuartos Una caseta de vigilancia Al parecer Mira, ahí los Yo sí que estoy En la casita, ¿no? No, aquí, mira, aquí ¿No? ¿No bien? No, no, no ¿Se oíste? ¿No escuchaste el lamento? ¿No? Bueno, júramelo No las andas de baño Con cuidado, hija No te separes mucho No, oye, tía Yo no voy a ir medio de ustedes Como que me da miedo Que mi hija ven ¿Manda? Mira esa araña Ten cuidado No se va a aventar No No se va a aventar 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 Ok Ok Vamos a despedir Es como un camino Oye, pero mejor Hay que salir ¿No? Sí Ya llegamos Aquí estamos Pero ¿dónde estábamos? La entrada Y ya no te separes Sí, nos vamos a retirar Porque está un poquito peligroso De hecho nos metimos Sí, se escuchó el lamento Sí, el que te dije Ahí no hay salida Vamos a volver a cruzar La reja Cuidado hija Cuidado Cuidado Ya pasaste? Va Hola Janiel Buenas noches Bueno, nos escapamos Por este pequeño hoyo Estaba en la reja Fue donde nos metimos Ahorita a investigar Por poco Y me caigo En mensar Toda esa varilla Pero bueno Son gajes Saludo Carlos Iván Buenas noches Bienvenido Es que ese lamento Se oí bien claro Y sí lo escucharon Varios chicos Vente hija No nos dejes Cherry Buenas noches ¿Vente? 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 Buenas noches Señales Ya estamos De regreso Disculpen pero No, no está ningún niño Aquí con nosotros Disculpen por La interrupción Estuvo un poquito Estuvo un poquito Agitado De aquel lado Ok, ok Ok, ok Si escucharon Un niño No, no está bien No, no está bien Se miró Se miró un niño No, no está bien No, no está bien De hecho Estuvo Estuvo Sentido mucho De aquel lado ¿Adentro? Si Estamos Por lo encerrado Que el niño Se escuchaba Como comentando Una historia Vamos a invocar Aquí donde fue El accidente Que se manifieste Que fue Aquí donde Estaba Más o menos La La señora Buenas noches ¿Hay alguien aquí? Buenas noches Algo quiere enfocar Algo quiere enfocar ¿Dónde enfoca tu cámara? Ok, ok Por inbox Hacker Por favor Algo quiere enfocar Algo quiere enfocar Buenas noches ¿Hay alguien aquí? La familia Que tuvo La desgracia Aquí ¿Están bien? ¿Necesitan algo? Si me escuchan Me están viendo En este momento ¿Ocupan algo? Así es Es una oración Para las brujas Y también Mencionen Que hay una Que otra Por aquí Cerca Hasta ahorita No hemos tenido Nada de Contacto Con brujas Si, si Se ven Los orbes Seguen Mucho Murmullo Vamos Vamos a ver De este lado Pero si Aquí La Si La están Escuchando ¿Quién Estaba acá? Nadie ¿No vino Camaleón Para acá? Ah, no Ahí están ¿Ustedes la jura? Sí Clarito Lo ¿No? 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 ¿No está? ¿El buchado? Ajá ¿Por qué me causaste? Es un demonio Te lo juro Que sí Como Llevan dos veces De este lado Sí Está de este lado ¿Hay alguien aquí Con los otros? Sí Con los otros Ok Vamos Vean los metros Que tengo A las otras Dos personas Que vienen Conmigo Allá Están los demás En aquellos Carros Vamos a guardar Silencio Que nos pide La gente Para ver Si nos contesta La familia Porque si dicen Que están aquí ¿En dónde? Ahí Ah, sí Mande Vamos a guardar Silencio ¿Tú crees que si hubieran sido Demolidos Hubieran hecho algo Sin enemigo? Sí Yo creo que sí ¿Tú crees que si hubieran sido ¿Tú crees que si hubieran sido Estás viendo como una osamenta Ahí Trepando Se me figuró Bueno chicos Vamos a volver a invocar a la familia A ver si nos contestan Ya no están hablando Los acompañantes Ya están tranquilos Si si traemos un cigarrito No es neblina Están totalmente callados El único que estoy hablando soy yo Vamos a hacerle unas preguntas Aquí a la familia ¿Cómo se encuentran? ¿Ocupan algo? Señora hace rato la vieron por aquí ¿Se encuentra usted bien? ¿Necesita algo? Señora buenas noches ¿Está usted bien? El niño ¿Cómo te encuentras hijo? ¿Cómo te encuentras hijo? Sí 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 Se encuentran los perros cerca Ahí Señora buenas noches hijo Contéstenme por favor ¿Ocupan algo? ¿Se encuentran bien? Sí ¿Sí? ¿Vale? Sí Y se oye como que llorando. Hijo, ¿te encuentras bien? ¿Ocupas algo? Acérquense un poco. Muevan una rama o algo. Trata de mover esa rama que te estoy alumbrando, por favor. Señora. Hijo, ¿no? ¿Quién se encuentra ahí? Ya te mire. No te escondas, por favor. Sí, pero ya desapareció el rostro. Sí, lo mire. Sí, aquí estaba. Sí, no me equivoco, estaba aquí. Se nos fue. Sí, como de un hombre. Bueno, sí se nos fue. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, no, no. ¿Ocupas algo? Amigo, ¿ocupas algo? Sí, es ahí donde estoy enfocando. ¿Qué? ¿Qué? Amigo ¿Ocupas algo? Yo lo miré de este lado hace rato pero ya no lo veo Están un poco altas, no las puedo quitar Son árboles un poco grandes 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 Son árboles un poco jakim Son árboles un poco grandes Son árboles un poco grandes Ahora vamos a tirarle una piedra Para ver que Que gestos hace Es que estaba Una cara hermano De un hombre ahí A ver tirale otra piedra Aquí era esta altura más o menos Que no le pegue al tronco ¿Si? Que no le pegue al tronco Le pegaste y empezó a ladrar al perro Bueno pues Yo creo que la familia no ocupa nada Porque no se manifiesta Más que el hombre Claro que si sujei Un poquito Nervios como todo No sabemos si nos encontramos Un vivo o un muerto Estamos en una zona donde Todo puede pasar Yo creo que si hay que estar Atrás de nosotros Porque ya no Hasta la próxima Dani Buenas noches Nosotros también Ya nos vamos a retirar Creo que La familia no ocupa nada Porque La energía que se siente Es muy tranquila La de este lado Si estaba algo pesadita Lo estoy enfocando Pero Ya dimos un rondín De aquel lado Y no hubo nada Hasta el árbol quemado Entonces este Pues ten pendientes Saquen los screenshots Por favor Y este Compartan Por favor No se les olvide Nos vamos a despedir Mi sobrina de Nish Que nos acompañó Compadre César Vamos allá Con el grupo Camaleón Estuve un poquito Ausente Porque estaba cuidando A la familia Entonces este Estamos pendientes Chicos Vamos a hacer Una próxima Grabación En En julio Julio Vamos a andar Creo en Guanajuato Estén pendientes Excelente noche Para todos Gracias Se despide Su amigo Kawamo Adiós Uhey Boris Que descansen Todos Buenas noches Octavio Gracias Mari Gracias a todos Por los que me faltaron Por ahí Berta Nancy Sherry Sí Valorísimo Mi sobrina Le encanta Esto Es pequeña Tiene 16 años Y anda aquí Con nosotros Buenas noches Octavio Un placer Estar con ustedes Siempre Lupita Gracias Buenas noches Rihanna Buenas noches María Buenas noches A todos Me despido Saludos Amos